Donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda Un maestro de la mantequilla Arregalo, tío Solo cuatro defenderían al castillo contra el Dr. Junkenstein y sus sirvientes El Dr. Junkenstein reía mientras aparecieron sus sirvientes Pues esa sería la noche de su venganza Un soldado, un alquimista, un arquero y una peculiaridad Un grupo variado el que hemos formado aquí Como siempre, sigues atrayendo compañeros extraños Ah, puedes ver cuando tienen de carga de ulti ¿Cómo lo ves? Ah, ya Así debería de ser el, así debería de ser la etapa básica de Overwatch Te flamaría el maestro Mert, tenías ulti, subnormal Y ahí todos gritando y viene el Atik Pero me cagas la madre, me cagas Ajá Y viene Atik de Penetrator a la partida, tío, aparte, imagínate Debes creer en algo Quizá hacerlo, te mantenga con vida Que eso sí, pero así sería más práctico Por ejemplo, Arte, yo sé que le pudo tirar ulti a soldado o a... Sí, en ese sentido está mal Al soldado No olviden que sigues Están de arriba peleando Están de arriba peleando Es que hay que seguir la zona de farming ulti, tío ¿Vis? Es que están todos viniendo por acá Tienen suerte de que me hace el combo de burst de... De Ana, sí, ¿No? De Ana, si no Las creaciones del doctor se aproximan Ahí viene uno ¿A qué le llamas hogar, arquero? Un pueblo muy en lo alto de una colina Se ven flores de cerezo en primavera Lo he hecho tanto de menos Tío, el McInerney se está ligando a todos Sí Ha caído Voy a subir a parmero el tic con el McInerney La muerte es un enemigo aterrador Aún puede derrotarnos Pero no se suban todos los pasos Llegaremos a tantas danos y saudos, como siempre Vienen justo por el centro ¡Prepárense para algo de caja cance! ¡No se atacan en las muralas! ¡No se atacan en las muralas! ¡No se atacan en las muralas! ¡No se aproximan en las puertas! ¡No se atacan en las muertes! ¡No se atacan en las ruedas! ¡No se atacan en las malas! El suelo temblaba metida que aparecía la creación del Dr. Junkenstein. ¡Estoy digno! Listo para el tiro, Certo. Lo tengo en la mira. Estás... ...a espaldas de todo, el Dr. Junkenstein logró crear vida. Una horrible abominación de fuerza y crueldad inhumanas. Te sanaré de este lado. ¡Prepare su tránsito! Desatarme ante el monstruo. La libertad es bastante. Finalmente caño sin vida al suelo. ¿Qué era esa cosa? Intento sacarlo. Ya, superalo. Tengo mi ulti de nuevo. Sí, mira. El aire se cargó de energía etana cuando la invocadora apareció entre ellos. El fuego del dragón lo consume todo. Con tercio. Cómo me cagaba. Jajajaja. El estado generador de escudos. Un infierno de fuego y llamas dio a luz a una nueva adversaria. La invocadora en la tierra. Está a la boca. La invocadora sin pensarlo dos veces. La invocadora es pobre. ¿Vuelve a ejemplar el ejemplar? No. Esclaro un enemigo. El ejemplar en el enemigo. Generador de escudos en enemigo. Vemos por el generador, tío. Mi habilidad máxima está rinda Generador de surbra de mi El transcurso de la batalla El mismísimo Dr. Junkenstein y su grandiosa aparición Te arrepentirás del día en que te reíste del Dr. Jameson Junkenstein Ahora falta tirar a Mercy Un alquimista asesinó a la muerte No sin sentir tristeza por el hombre Las fuerzas del enemigo son grandes Míjela despierta Míjela por la derecha Te arrepentirás del día en que te arrepentirás del día en que te arrepentirás Viene cruzado el puente La muerte había sido derribada Pero los viajeros estaban seguros de que regresarían Por fin la prisión de la muerte ha desaparecido Muy apreciado En medio de la batalla Apareció el aliado más poderoso de Junkenstein Mis ciervos nunca mueren Te vas a dar el loco Te tengo en la vida La habilidad máxima está lista La bruja devolvió la vida a Junkenstein y a sus criaturas El mismo guerrero nos sintió alegría matando a una mujer Ni siquiera una tan retorcida como la bruja nos salvaron Llegaron a la puerta El alquimista mató al Dr. Junkenstein y suspiró de año El doctor ha conocido a su creador Y los monstruos cayeron Al igual que su creador Exhaustos, golpeados y magullados Los cuatro héroes entraron al castillo Magullados Magullados, tío Es la hora de la verdad ¿Cómo jugarán los top 500 de este juego? Se lo agradezco Ahora que subí de nivel, tío Ahora que subí de nivel Como mi cajita Ah, mira, me salió la skin de Anubis de Pharah Y dinero 150 150